...de eso, sobre Bárbara Rey y el Rey... ...que no, que no tengo ni puta idea de lo que me habláis, no sé si lo entendéis... ...que no oigo esos audios y ahora que me habláis de lo que van, menos los oídos. Seguro que Felipe González no sabía nada de los ya telebérrimos audios que ha publicado la prensa en los últimos días. Hoy nosotros nos vamos a acercar a otra derivada, a la derivada política de aquellos audios... ...y a una revista, una revista que publicó una fotografía desnuda de Bárbara Rey... ...corría el año 1997, hacía un año, que gobernaba el equipo de José María Aznar. Sin embargo, toda la presunta relación entre el hoy Rey Emérito y la entonces Supervedet... ...se había fraguado, se había desarrollado y se había disfrutado durante el gobierno de Felipe González. Por cierto, con una relación de afecto, de cordialidad y de cercanía enorme con el Rey Emérito. Pues bien, esa portada, insisto, publicada el 22 de septiembre de 1997... ...parece ser que ayudó a cerrar acuerdos con el CNI. Hoy, en la huella del crimen, nos acercamos a ese suceso, a esa noticia... ...que ha tenido una derivada fundamentalmente familiar. Hoy, nosotros nos acercamos a su lado más político y económico. ¿Qué pasó con aquella portada? ¿Qué pasó con el CNI? Por cierto, recordamos que en 1997 ya se había cometido el robo en casa de la BD... ...del cual la conclusión es que se habían llevado material enormemente sensible. También el 23F aparece en estos audios. Hoy, en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Un asunto entre los 10 sucesos que hoy llevamos en cartera en la huella del crimen... ...y que vamos a desarrollar con Armando Pérez. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Fernando Fanego. Buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un placer. ¿No sabía de tu enorme afición a los níscalos? Sí, bueno, sí. Todo lo que sea la micología, la verdad es que atrae mucho. Sobre todo en esta época en la que empieza ya a hacer fresquito... ...y juntas el frío con la lluvia y, bueno, cerca de los pinos, pues se suele dar. A mí me viene bien por la huella del crimen. Ten cuidado con las setas venenosas. ¿Cómo estás, Carlos Capa? Bienvenido. Pues muy bien, intentando evitar el veneno, pero disfrutar de esos hongos tan deliciosos... ...que nos ofrece Fernando. No me pregunten por qué, pero desde que presento y dirijo este programa... ...yo todo me lo llevo al lado oscuro de la vida. Es broma. Ahora profundizaremos en estos audios y en esta derivada política. Pero qué análisis hacéis de, en fin, qué consecuencias creéis que puede estar teniendo estos audios... ...que por otra parte de una presunta relación que todo el mundo conocíamos. Bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Es que creo que se negocie con las instituciones que estamos pagando todos y que se esté negociando, que se esté chantajeando todo por amores, por rollo... ¿Por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? Pues no lo sé. ¿Es una película hace mil años? No lo sé, pero es verdad. Entonces, que lo estén chantajeando, que estén jugando con nuestro dinero. Con dinero que es para otras cosas... ¿Dinero público? Dinero público, pero además es que es un dinero que aunque no se vea que está ahí, es un dinero muy importante para pagar cosas que la gente no ve, pero que es verdad que es muy importante. Y sobre todo porque yo creo que la atribución que tiene el CNI, en este caso el CSIT, en el momento cuando se investigó y sobre todo pasaron estos hechos que estamos comentando, tiene otro tipo de encargos que deberían ser desde el punto de vista de la oficialidad y del secreto, pues, importantes para la seguridad del Estado. Es decir, en este caso, aquí lo que se trata de proteger es a la corona y de alguna forma salvaguardar el buen nombre de la figura del rey Juan Carlos, que independientemente de eso, pues, bueno, pues es de alguna forma la jefatura del Estado. Carlos. Bueno, evidentemente yo voy a hacer un poquito de Pepito Grillo o de Abogado del Diablo, ¿no? Yo confío en que nuestros servicios de inteligencia sean un poquito más listos que para hacer ese tipo de chapuzas. Es decir, de pagar una pasta para luego no garantizarse que han comprado lo que realmente no debe salir, porque si no me preocuparía un poco. Sé que tenemos unos buenos servicios de inteligencia que nos han librado de muchas catástrofes en otros momentos. Ahora, evidentemente, alguna intervención tiene que haber habido. ¿Cuantificarla económicamente? Bueno, pues también queda un poco en el terreno de la especulación, sobre todo cuando hace tanto tiempo que ha pasado. De este asunto nos vamos a ocupar, pero también entre los diez sucesos de la crónica negra más actual, del día de hoy y el día de ayer, se los voy a resumir en tres de esos casos. Ojo con los móviles, por favor. Un móvil, un cargador de un móvil, ha ocasionado una enorme tragedia. Un móvil encarga en un sofá a causa del incendio de Guillena, en Sevilla. Ha dejado cuatro muertos. La causa del fuego fue la explosión y combustión de la batería del dispositivo telefónico. Tremendo, señoras y señores. Realmente tremendo. Supongo que han asistido, ¿verdad?, a un vídeo terrible, un individuo, un ecuatoriano. No, vaya por Dios, no es de Tomelloso este tampoco. La ha emprendido a golpes con un bebé en Montjuic. Por favor, vamos a ver esas imágenes. Pero ustedes se pueden imaginar que están tranquilamente con su bebé en un parque y de pronto llega un individuo, una mala bestia de esas características y la emprende a bofetadas con su bebé, bueno, con su bebé o con su animal. Este individuo, por cierto, anteriormente ya había golpeado a dos personas en el mismo lugar. En fin, así estamos, así vivimos. Insisto, un ecuatoriano ha sido detenido por los Mossos de Escuadra. Otra cosa, naturalmente, es que ya esté en casa y lo mismo el juez lo ha metido en la cama con un colacao calentito. Mata a su amante para ocultar, que es homosexual y para practicar sexo con cadáveres. La víctima era un joven de 20 años con el que el acusado tenía una relación romántica en el momento de los hechos. En fin, tremendo. Estos tres casos sencillamente para que vayan haciendo boca. Nos metemos de lleno en esta noticia que nos dice Operación Interview. El desnudo de Bárbara Rey ayudó a cerrar los acuerdos con el CNI antes y después del robo en casa de la vedette en mayo de 1997. Esta portada, les recuerdo, que aparece en septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro mesecitos después, el CSIT, ahora CNI, Casa Real y Bárbara Rey mantuvieron diversas negociaciones. La de Totana, que no atravesaba su mejor momento, financió aquel verano de 1997 porque veía acuerdos estancados. La familia real se encontraba de vacaciones en Mallorca, por lo que todavía estaba en el aire lo que iba a pasar con el material que Bárbara Rey guardaba. Cuando le roban este material, se pone en contacto Bárbara Rey con diferentes periodistas, entre ellos Mario Conde. Bueno, Mario Conde no era periodista, pero se puso con personalidades en contacto con Mario Conde. También con Jesús Quil, con Manuel Cerdán, este sí, periodista. Con Pedro J. Jiménez Ramírez. Perdón, estaba pensando en Antonio, no, no, Antonio Jiménez, no, estaba pensando en Antonio Herrero, por Dios, tristemente fallecido, en aquel año 1997, si no recuerdo mal, y se puso en contacto con él diciéndole que la iban a matar. Sí, por lo visto sufrió, y sobre todo porque este tipo de causas hay que tener la debida cautela a la hora de poder hablar, porque lógicamente se ha filtrado a los medios de comunicación y sobre todo a los entes públicos, digo, a los medios de prensa y demás, determinada información que fue en su momento muy relevante. De hecho, tuvo la importancia en la que, independientemente de la figura de Su Majestad el Rey, al que, lógicamente, como monárquico que soy y español, pues respeto absolutamente su intimidad y su privacidad, ¿no? Independientemente de lo que haga, sí que se vio en una situación comprometida a la hora de esa documentación que, al parecer, y sobre todo porque la gran parte de ella pues comprometía a la Casa Real, pues tuviera esa necesidad de tener que, lo primero, estar protegida ante cualquier posible, pues como, según tengo entendido, pues sufrió doña Bárbara Rey en su integridad, es decir, que podía correr peligro la integridad de su vida, ¿no? Y su vida, entonces, con lo cual yo creo que hay ciertas cosas en las que, querida María José, se debe entrar entre comillas en la vida privada de muchas cosas, pero cuando eres el jefe de Estado de un país como España, hay ciertas cosas que no pueden pasar desapercibidas a la opinión pública y sobre todo a la, como digo yo, a la plebe, ¿no? Y claro, y estas cosas, claro, claman muchas veces que determinados en el mundo político lo utilizan de una forma totalmente dañina, ¿no? Es decir, a la hora de decir, pues, ¿qué hace la corona? Que estamos pagando todos, sufragando este tipo de cosas cuando realmente es el que tiene que dar ejemplo para muchos a los españoles, ¿no? Es decir, bien es verdad que la conducta, si es real y efectivamente, pues creo que al parecer fue así, pues hombre, es reprochable en el sentido de que, lógicamente, que es la máxima exponente, el máximo exponente en nuestro país. Es mi opinión. Sumo un asunto para comprobar, sondear vuestra opinión. En estos audios que nuestros telespectadores, naturalmente, habrán escuchado en diferentes medios de comunicación, especialmente en OK Diario, pues habrán comprobado que la inmensa mayoría hablan, pues, de circunstancias muy personales, que tienen que ver con la reina emérita, con la familia, donde nosotros, naturalmente, no vamos a entrar. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que en esos audios se hablara del 23F, se hablara del general Armada y se hablara del tiempo que llevaba callado la boca. Podemos pide la desclasificación de los documentos del 23F. Sí, ¿verdad que está preparado ese vídeo, verdad? No está preparado este vídeo. Bueno, efectivamente, sí, por favor. Para Rey, en el que el Rey Emérito hablaba de cómo el general Armada, participante protagonista en el 23F, había guardado silencio a pesar de haberse comido siete años de cárcel. ¿Silencio sobre qué? Os preguntaréis. Y nosotras y nosotros también nos lo preguntamos. Por eso le exigimos al Gobierno que desclasifique ya todos los documentos relativos al 23F. No sé qué opinión os merece. A ver, yo lo que creo, y además me alegro que Fernando haya dicho lo último de la manera que lo ha dicho, porque yo se lo iba a decir, es verdad que la corona o todo lo que nos represente la tenemos que cuidar. Pero también se tiene que cuidar ella un poquito. También tiene que ir un poquito con pies de plomo. Porque luego pasa esto, que los que son enemigos un poco de la Constitución, de la democracia, de todo esto. Pero con independencia de que Johnny Belarra, la verdad, en fin, la consideración que sintamos por su proyecto político o por ella misma, huelga. Lo que me parece realmente interesante para reflexionar es que con independencia de lo que tenga que hacer Johnny Belarra, que naturalmente no tenemos programa para hacerle punto por punto lo que le aconsejaríamos, lo que está claro es que se está pidiendo la desclasificación de los documentos del 23F a consecuencia de unos audios enormemente comprometidos, donde el rey de España, bueno, pues se ha permitido decir cosas como el tema del general Armada. Claro, 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 pero es por eso mismo, porque yo creo que eso, para eso debemos de tener unos servicios secretos importantes. Mi pregunta es, ¿los tenemos? Porque eso no tenía que haber aparecido. Carlos Capa apuesta que sí, que sí los tenemos. Yo creo que tenemos unos buenos servicios de inteligencia. A ver, yo sí que creo que los tenemos, pero a lo mejor son unos mandados y les han dicho, tienes que ir a casa de la bebé, o tienes que tal, o han dejado que esto salga, porque... ¿Realmente están para eso los servicios secretos en España? No, no están para eso. Hay que retrotraerse. O sea, están para traer, lógicamente, la precaución de que no salga determinada información. Claro, eso digo que la corona, eso me creo que está para más. Hay que retrotraerse, señores, hay que retrotraerse, motivo por el cual hemos arrancado el programa con Felipe González, hay que recordar el tiempo en el que sucede y, naturalmente, la situación que vive el monarca Juan Carlos I de España, en el que empago quizá a su estupenda gestión durante los primeros años y las dádivas que realizó, pues, de alguna manera, el gobierno cuentan, dicen que hacía ojos ciegos. Bueno, hay que decirlo, sí, era brutal. Ojos ciegos lo tienen que hacer, como ha dicho Capa, al principio, lo tienen que hacer bien para que luego eso no salga, que no quede un pleco. Obviamente hay que hacerlo bien y aquí algo no se ha hecho muy bien de todo. Pero, en fin, chapuzas hemos visto muchas en estos últimos años de los servicios secretos de los nuestros y los de todo el mundo. Lo que es cierto es que los servicios secretos, aparte de obtener información, lo que tienen que hacer es proteger el Estado. Esa es la única función de un servicio secreto, proteger el Estado. Y proteger el Estado, en un momento dado, es proteger la corona, incluso contra sí misma, incluso contra sí misma. Evidentemente, pues, no vamos a hacer valoraciones morales o, en fin, sobre las actitudes personales. Pero yo entiendo que los servicios secretos lo que tienen que hacer es, eso, cuando cubren determinadas cosas que nos parecen mal, ahora que las sabemos, lo hacen, creo que con el sentido del Estado, de proteger la corona. No contestáis a mi pregunta. No, no, todavía no me he pronunciado yo. Es decir, los servicios, sobre todo, están para salvaguardar la integridad de los españoles y, sobre todo, la inteligencia está empleada para determinadas funciones. Es decir, la atribución que se le da al CNI, en un momento del CSI, es para otro tipo de avatares. Es decir, que independientemente de que nosotros seamos un Estado democrático en el que nuestra jefatura de Estado se basa en la corona, es decir, que todos admitimos y hemos querido, y, sobre todo, ahora tan vilipendiada por la clase política que tenemos, del leznable del gobierno que tenemos, es decir, no deja de ser, es decir, que no es realmente el cometimiento que tiene ese organismo que es especial para, sobre todo, salvaguardar la integridad de los demás, es decir, del pueblo. Es decir, no para sacar de las, como si dijéramos, los asuntos palaciegos, Sí, pero hay muchos actores, y hay muchos actores internacionales, Fernando, que están deseando que un Estado esté más débil. ¿Y cuándo es un Estado más débil? Cuando sus instituciones fracasan. Ya, pero partiendo de la base, don Carlos, que es el propio gobierno el que, de alguna forma, desprecia, minusvalora a las propias instituciones, en las que realmente, pues bueno, realmente mancilla. Es decir, todo lo que toca el gobierno de España lo mancilla, y sobre todo en la justicia, y lo hemos visto en la legislación ahora mismo realmente lamentable de lo que estamos viviendo. Pero en este caso, que es muy concreto, en la que es una figura que es como la Casa Real, que de todos hemos sabido, de la figura de la dinastía borbónica que hemos tenido en España, que hemos padecido, que yo soy el primer defensor de la corona. Yo también, pero hay ciertas cosas que no se debían, de alguna forma, traspasar, como no sé quién ha hecho los dos compañeros. Pero sí que es verdad que el CNI tampoco está para eso. Es decir, y sobre todo para pagar con dinero público los escándalos personales palaciegos que tiene una persona que no deja de ser persona. Yo en eso sigo teniendo mis dudas. Creo que, en fin, o es que son tontos, perdón por la expresión, rematadamente, o si no, es que no valen para eso. Es decir, pagar por una cosa que luego no consigues. Bueno, quizás se ha dicho, bueno, es que ese dinero, que lo hubo, seguramente lo hubo, quizás no vino de esos fondos. Es que con Corina también han estado metidos en una historia que se dice que si se han... Y en África, y en África, es que el rey... Se puede meter la pata, ¿vale? Y le tendrán que proteger los servicios de inteligencia y quien sea. Pero... Pero no a él, a la institución. A la institución, a la institución. No, no, claro. Esa es la imagen que da nuestra real, quería María José. La institución. El problema está en que, de alguna forma, el reflejo de un Estado, es decir, lo abandera nuestra monarquía. Es decir, que para eso es el jefe de Estado. Más allá muchas veces que la gente lo confunde con el señor Sánchez, ¿no? Con el sanchismo, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí, en este caso, es decir, pues de alguna forma es nuestra bandera, muchas veces, y es la persona que, a lo mejor, mejor tiene que representar la imagen en España. Y que la Casa Borbón, es decir, y sobre todo la figura del rey Juan Carlos, pues siempre se ha sabido como que ha tenido muchísimas... Bueno, pues que, en fin, como cualquier hombre que ha podido tener, es decir, que yo no estoy justificando absolutamente ni estoy valorando absolutamente nada de lo que haya hecho en su vida personal, privada. Que como cualquier mortal la tiene. Pero sí que es verdad que pagar dinero para, de alguna forma, callar, ocultar este tipo de cosas, pues hombre, lo todo es dinero público. Si fuera dinero privado... El escándalo del romance y del chantaje entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I alcanzó su punto crítico en 1997. Un año marcado por tensas negociaciones, amenazas y revelaciones. La relación entre el Abedet y el monarca se había convertido ya en un secreto a voces ante la posibilidad de que la información saliera a la luz, llevó a los servicios secretos españoles a actuar. Y fíjense qué detalle inspirada por Lady Di, cuyas fotos comprometedoras, recuerdan, fueron compradas por los Windsor a través de un medio de comunicación por un millón de dólares, Bárbara Rey contactó con Interview. Y pagaron además por... 10 millones. 10 millones de pesetas del 97. Del 97. Y claro, hoy 10 millones de pesetas, pues para mí mucho, pero en el 97, imaginaros si era dinero, ¿no? Claro, viendo que empezó a negociar con distintos empresarios, tú los has nombrado, y periodistas, y... Bueno, más que negociar, el dato que yo daba, que me parece importante, y además especialmente, recuerdo el de Antonio Herrero, que es Vox Populi, ¿cómo le llamó? Le llamó a... pues no sé si a su casa, a la redacción, cuando le robaron, cuando se dio cuenta que le habían robado este material sensible en su casa, y le dijo, Antonio, me van a matar. Y yo lo he visto en televisión, no me digáis ahora qué cadena, y tal. Entonces, dijo unos señores, entró por teléfono en un espacio, y lo dijo, eso lo he visto yo, ¿eh? Sí, sí. Me van a matar. Hay unos señores que, pero ¿y quién, pero ¿y quién? No lo puedo decir, pero me van a matar, y están entrando. Pero eso lo he visto yo con estos ojitos. Entonces, bueno, viendo que eso iba para arriba, y que podía perjudicar, fue como tú bien dices, cuando los servicios secretos empezaron a actuar, ¿no? Mi opinión personal es que, si se han dejado unos flecos, o se ha permitido de alguna manera que eso salga... Es que no sabemos qué más hay, y vuelvo a decir que no es materia de este programa, naturalmente, ni los escarceos del rey, ni los audios en cuanto a su vida privada, sí que es un suceso, sin ninguna duda. Esos audios, esta situación un poco de película de espías, y naturalmente, sí, el rey dio información a la Avedet sobre aspectos tan delicados como fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, el famoso, el célebre 23F, por el cual, en estos momentos, insisto, desde Podemos, se está pidiendo la desclasificación de estos documentos. Es que hay que tener en cuenta que es que el rey, el rey actual, y el emérito, no son personas normales, en el sentido de que no pueden, para eso tienen una reina, para contarle... Pero son personas físicas, querido Armando. Sí, sí, son personas físicas. Es decir, igual que existen infidelidades... Pero luego pasa lo que pasa. Claro, pero ellos, aparte, representan una figura... ¿Y tú sabes quién paga todo eso? ¿Una figura? Claro, por supuesto, los demás. Claro, pero no dejan de representar, no dejan de representar. Eso es como una figura, como yo digo, y lo trato de comparar con la imagen de lo que es una bandera. Y el CENI no es un cortijo, que es lo que tú decías, o no debe de serlo. Bueno, bueno, bueno. No debe de serlo. El CENI, como bien dice Carlos, está para otras muchas cosas, para los agentes externos, para los que se quieren meter, para cualquier cosa. ¿La sabe guardar, el integridad y sobre todo la seguridad en España? 500 millones del 97, o lo que se pagó en tal, porque le hallazgo... Es que no puede ser. Es que duele. Es que no puede ser, porque es mucho dinero de gente que a lo mejor está pasando hambre. Y sobre todo porque a lo mejor esa documentación que en su momento se le aprendió, se le sustrajo a Álvaro Larrey, a lo mejor guardaba que era información relevante sobre muchas cosas, ya no por el tema de la infidelidad, sino porque es que... No, no, que no es materia de este programa. Es la derivada política de este caso. Es a lo que me refiero, es decir, sino que habría, estoy seguro que la determinada información que sigue comprometía, comprometía en ese momento al gobierno que estaba en ese momento, estoy seguro, al gobierno que estaba en ese momento, que creo que... Por eso lo quieren clasificar, por eso quieren saber todo lo que hay. Claro, pues por eso digo, no sé si en aquel momento era en el año 97, me parece, 96, creo que estaba Aznar. Aznar llegó en marzo de 1996. Esa investigación con carácter anterior, entonces con lo cual, claro, ese tipo de información sobre el golpe de Estado, sobre determinadas cosas que influían y sobre todo que atañían a la seguridad del... o podían atañar sobre todo a la seguridad del Estado y sobre todo información que era... Y ojo, que todavía no ha salido todo el material. No, pero bueno, siendo sensatos, es verdad que en todos los países, en todos los estados, monárquicos, todas las cosas... Monárquicos, seguro. monárquicos o republicanos, es decir, todos tienen muertos en el armario y no conviene quizás para la propia estabilidad del Estado que todos los muertos vayan paseando por allí. Yo tengo un criterio, digo, mire, desclasifíquese cuando los protagonistas de este acto, de este evento, de esta situación, hayan muerto, ya no estén. Entonces, podemos saber un poco más. Porque lo otro, yo creo que es... En fin. Pero, Carlos... Yo, el primer defensor de la transparencia, de la libertad de información, de la tercera información, por supuesto, soy yo. Pero también entiendo que la propia seguridad del Estado a veces requiere una cierta privacidad, que no es la que tiene este gobierno, que ahora clasifican hasta cuando se va a Sánchez a tomar una copa en el avión. Eso está clasificado, ¿no? Bueno, pero porque es dinero público. Es que es parte del demanio, con entre comillas. Es parte del demanio, don Carlos. Eso no, pero los atentados, en fin, no sé, relaciones internacionales, circunstancias, yo creo que, bueno, hay que tenerlo. Pero no pasa de ser... Esto no pasa de ser... Es parte de la jefatura del Estado y, sobre todo, del máximo exponente del Estado español, es decir, que es su majestad del rey durante muchos años, ahora de mérito, es decir, que todo el mundo puede tener su vida privada, que es la que entramos, sino simplemente que haya revelado, que se haya desvelado o que se pueda revelar determinadas cosas que afecten al Estado y, sobre todo, a la historia de nuestra democracia, querida María José. ¿Qué hay en esos audios? Que sabremos exactamente. Además de, en fin, meter la nariz en aspectos privados, aunque naturalmente los reyes no tienen vida privada, faltaría más. Claro. ¿Por qué van a tener vida privada? Es como el matrimonio de Felipe VI, por amor me caso yo. Claro, tú te casas con quien debes y no con quien quieres. Evidentemente, usted se casa por amor, pero... ¿Qué coste la prueba? Bien casado. Queremos... Sí, bueno, no sé ya qué piensa el muchacho. Es que quieren los cargos, pero no quieren las cargas. Así que no, no hay vida, no hay vida privada. Hacemos un dato del camino, recuperamos enseguida. Tenemos unos casos tremendos hoy. Se van a enfadar con algunos de ellos. Se van a indignar con algunos de ellos, pero, en fin, les contamos lo que sucede. Un consejo, ¿les gustaría perder un par de kilitos? Bueno, de esos que se han traído de las vacaciones después de disfrutar un montón, pues que le quiten lo bailado. Pack Express. Si te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. No se muevan. No se muevan. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La Costa del Sol aquí hablando como cotorras sobre el anterior asunto y Armando Pérez nos ha descubierto que es gran conocedor de la Reina de España que coincidía en la Agencia EFE en el ascensor día a día también. Bueno, yo no es que sea gran conocedor, yo la conocía de una... Pero yo lo vendo así, yo lo vendo muy bien. Yo me reservo... Había una diferencia y sí, sí la he conocido. En la Agencia EFE en la Agencia EFE estábamos discutiendo... Yo estoy hablando hace, no lo sé, mucho, 30 años. Decía el gran Sabina, el gran Sabina, el cantautor, Joaquín Sabina, decía en una de las canciones cómo pesa la corona esa. Pues efectivamente... Cómo pesa la corona esa. Y una persona normalísima. Ojo con los móviles. Señoras y señores, una batería de un móvil que se estaba cargando en un sofá ha terminado con una familia. Escuchamos. Un teléfono móvil enchufado cargando que estaba encima de un sofá ha sido la causa del fuego originado este domingo en una vivienda de Guillena, en Sevilla, que se saldó con cuatro víctimas mortales, un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 20 años. Así se deriva del resultado de la investigación realizada por el equipo de incendios de la zona de la Guardia Civil que concluye que la causa del incendio ha sido la explosión y combustión de la batería de un móvil que estaba cargando en la parte inferior de la vivienda. El pabellón municipal Cristian Hernández de la localidad acogió este lunes tanto el velatorio como la misa funeral por los cuatro fallecidos en el incendio con una multitudinaria asistencia de personas que acudieron a dar su último adiós a esta familia. La consternación y el dolor ha sido la tónica dominante en las últimas horas en la localidad que ahora conoce la causa que derivó en este triste suceso. ¿Qué tragedia Dios mío por un cargador del móvil quién de nosotros no lo ha hecho? ¿Quién de nosotros no ha enchufado un móvil encima de la cama encima del sofá en cualquier lugar? Ojo con esto recuerden lo del patinete también del otro día un incendio provocado en un edificio. Yo creo que demasiado poco pasan este tipo de desgracias y afortunadamente porque no sé si igual que todos ustedes sabrán que cuando van a repostar a cualquier gasolinera lo primero que no van a hacer es estar repostando con el móvil es decir no deja de ser un elemento que tiene o desprende un tipo de energía de radiación que puede causar el efecto o bien de la explosión o bien la verdad es que al parecer y según lo que hemos podido estudiar del tema es decir la pila de litio del móvil pues al parecer que no era original o que tenía algún tipo de bueno pues que le habían metido mano a ese móvil con lo cual no obstante pasa poco y gracias a Dios que pase poco. Los vecinos hablan de la tragedia alguno de ellos verdaderamente emocionado. Si ha hecho abierto y anoche ya me contaron dice no, no, no el grande fue el último que se recogió y al abrir la puerta se encontró chilló pidiendo auxilio para alertar a los vecinos y ni se lo pensó ni atinó a llamar por teléfono sino se lo pensó meterse de cabeza para adentro y salvar a sus padres y a su hermano. Tremendo. Raúl Sánchez muy buenas noches. Hola Raúl buenas noches. No está Raúl. Bueno, señores Es que parece ser que era una familia muy querida incluso parece ser que en el momento trágico hubo gente que quería ayudarlos y tal ¿no? Qué horror. Un horror máximo. Es bien cierto que que nosotros como tú bien has dicho dejamos los móviles o las baterías el otro día hubo un incendio de un chaval que conectó su patinete lo contamos en este programa un incendio en un edificio tremendo y cada día cada día más yo en este caso colapsó la batería luego el móvil estaba en una planta baja todos sabemos que el incendio quiere subir para arriba tiene para arriba y y y y y bueno yo tengo un amigo que es electricista y me dice que también pasa porque estamos muy acostumbrados a dejar las cadenas de enchufes las regletas y empezamos a conectar y a conectar y a conectar y a conectar y se colapsan y yo creo que hay que tener mucho cuidado en todo eso ¿no? yo creo que hay que tener mucho cuidado parece ser que el hijo mayor vino de la fiesta del pueblo de una de una fiesta de un guateque o de donde viniera de pasárselo bien el hombre y y cuando fue a entrar entró pero ya no salió tremendo Raúl Sánchez vamos a ver si tenemos mayor suerte Raúl buenas noches buenas noches María José buenas noches Raúl haciéndonos eco de esta tragedia cuatro personas muertas por un cargador de un móvil que estamos reflexionando pues que todos lo hacemos efectivamente ha sido una tragedia en el pueblo sevillano de Guillena donde han fallecido en este caso el matrimonio de sus dos hijos 16 y 20 años y precisamente como bien tú comentabas por por el la explosión de la batería de un teléfono móvil que se estaba cargando encima de de un sofá y que es lo que provocó el incendio que posteriormente sesgó la vida de la familia entonces sí que es cierto que no es muy normal que se suela producir este tipo de hechos sí que es verdad que los técnicos advierten que no se deben cargar los los teléfonos móviles en en superficies que puedan ser como sofás camas o tal que muchas veces lo hacemos los usuarios sino que debe dejar pasar el el aire y en superficies sólidas precisamente para evitar el sobrecalentamiento pero ha sido una una tragedia en el municipio donde se han congregado 2500 personas en el pabellón para despedir a la familia recordemos Raúl efectivamente que se trata de la batería estamos asistiendo como recordaba en este programa ahora mismo Armando Pérez pues de pronto la explosión de una batería de un patinete contábamos también otro drama que gracias a Dios no hubo no hubo víctimas personales pero recordamos el testimonio en este programa de los vecinos y hablaban de momentos de verdadero horror por la batería de un patinete sí efectivamente a veces los componentes eléctricos no son totalmente estables y cuando se inestabilizan como ha sido el caso también del patinete que bien afortunadamente no produjo tragedia no produjo víctimas pero en el caso del teléfono móvil sí pues a veces fallan o sea lógicamente en este caso bueno pues no sé si habrá una responsabilidad en este caso del fabricante que eso es lo que habrá que investigar también si es que el teléfono estaba mal estado la batería pero bueno sobre todo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y si analizamos también un poquito el hecho pues la tragedia es mayor aún cuando si tenemos en cuenta que uno de los hijos que estaba fuera de la casa accedió precisamente a la vivienda viendo el incendio para intentar salvar a su hermano y a sus padres cosa que finalmente no consiguió porque luego no pudieron salir insisto qué tragedia Dios qué tragedia Raúl muchísimas gracias un fuerte abrazo igualmente buenas noches buenas noches cambiamos de asunto ojo con las baterías por favor solicitan 25 años para el hombre que decapitó a su expareja en Marbella con un cúter fue uno de los casos de violencia machista más brutales ocurridos en España en los últimos años el hallazgo del cuerpo de una mujer decapitada y con las manos seccionadas arrastrado por la marea hasta una playa de Marbella puso en marcha una vertiginosa investigación que en poco más de 24 horas permitió a la policía nacional detener al asesino sus iniciales son el HP expareja de la víctima y de la que tenía una orden de alejamiento la fiscalía pide para el acusado que confesó los hechos ante los agentes un total de 25 años y 9 meses por los presuntos delitos de asesinato y quebrantamiento de condena con un cúter que es sufrimiento lo difícil que tiene que ser sobre todo porque bueno los que estamos aquí ninguno somos somos doctos en este tipo de este tipo de carnicerías pero es decir para seccionar la cabeza del cuerpo además el cúter deja muy poquita hoja muy afilado pero tienes poca pero a la hora tienes que de alguna forma ensañarte digo con el cuerpo para la hora de desmembrar pero sobre todo la frialdad con la que este individuo creo que la va a buscar donde iba normalmente a misa creo que o a un sitio religioso y tal y bueno la convence para subir a la fórmula del amigo y demás y se la lleva a un sitio creo que ya tenía además lo habéis anunciado creo que lo ha anunciado María José que tenía ya una orden de alejamiento por un tema de por eso también tiene quebrantamiento de condena claro es decir evidentemente a ver espero y sobre todo deseo que sin haber visto los autos ya que hay una persona muchísimo que lleve el tema penal es decir que le caiga todo el peso independientemente que se haya nombrado el jurado en este caso que es por asesinato y exactamente quebrantamiento condena es decir que le caiga todo el peso de la ley sobre él no obstante es decir lo que lo que clama la atención que podamos estar conviviendo con gente que ahora mismo nos rodea que puede ser nuestro vecino individuos así voy a poner sobre la mesa una reflexión las noticias en ocasiones hablan efectivamente que se había encontrado con su compañero con su ex compañero cuando iba a un oficio religioso otros hablan otras noticias que fue en las inmediaciones de un supermercado a ver la pregunta es ¿por qué esta mujer accedió a ver a este hombre accedió habían quedado la noticia no precisa no sé si tenéis más información fue algo fortuito un fortuito buscado decía Freud que no existe ni casualidades de coincidencia no fortuito para ella perdón ella no se lo esperaba pero él sabía donde estaba y la pregunta es muy oportuna María José ¿por qué una mujer maltratada o tenía una orden de alejamiento que no se da espontáneamente la tienes que pedir accede voluntariamente a volver a coincidir bueno pues el género humano es a veces complicado y en eso hay que dar ese mensaje de servicio público oiga no esto no lo puede hacer o sea no pasa nada pero no sabemos no sabemos no sabemos si fue fortuito insisto para ella pero que ella se fue voluntariamente eso parece que está demostrado él no le esforzó perdona Armando no la esforzó a irse con él se encontraron fortuitamente o buscadamente pero ella se fue voluntariamente con él ahí está el error parece ser gran error con tu permiso sí, sí, por favor parece ser que incluso yo he leído aquí que se fueron a una playa o algo así y practicaron relaciones sexuales eso que estáis hablando yo no voy a decir que lo vea todos los días pero lo veía un día así y otro casi también cuando a mí me dicen tengo una hora en alejamiento seguro que me llama y seguro que le llama no lo cojas no le veas si tú estás en un sitio se tiene que ir si no guardia civil y no lo hacen muchas ya y no lo hacen muchas y posiblemente lo digo un poco por experiencia yo no soy vidente posiblemente se encontraran bueno pues era mejor la camelola y pediría perdón o iros a saber y su error fue irse con él y no llamar a la policía teniendo una orden de alejamiento que naturalmente no cae del sexto piso por ciencia infusa sino que evidentemente para que haya una orden de alejamiento como bien se ha explicado en este programa pues bueno tiene un protocolo verdad a seguir y un tiempo tengan cuidado lo que muchas veces no se entiende y perdona que te haya interrumpido sobre todo porque yo no soy penalista pero si de alguna forma al estar dentro de nuestro maravilloso mundo de actuación que es la abogacía querido Armando muchas de las denuncias es decir que de verdad cuando ha habido una violación o ha habido cualquier tipo de agresión en este sentido es decir la propia víctima perdona al supuesto violador o al supuesto agresor claro lo cual eso conduce muchas veces a distorsionar la realidad de lo que pasa es decir porque como es posible que no denunciara y que luego tuviera si ha habido realmente una orden de alejamiento que ha sido quebrantada no lo denunciara es decir se va a tener a la playa o a cualquier algún sitio a tener relaciones como tú sabes Armando quizás lo trabaja profesionalmente más con enorme frecuencia con enorme frecuencia porque el género humano el síndrome de estocolmo dependencia a hijos hay muchas veces hijos de por medio intereses económicos pero yo sí quiero decir una cosa y dependencia emocional sí yo quiero decir una cosa para que lo sepan los televidentes cuando una persona va a a denunciar malos tratos a la comisaría ella solicita la denuncia ¿vale? si luego la orden perdón la orden luego si no la quiere poner ahí en el juzgado si hay detenciones si hay tal la puede poner en el juzgado pero siempre la va a solicitar ella quitando quitando si en el juicio el fiscal entiende que la puede solicitar pero esas dos esas dos entelaciones la solicita ella y luego se salta vamos con otro asunto me tiene absolutamente indignada ha sucedido en Barcelona en la montaña de Montjuic donde tantas y tantas familias pues van a a pasear con sus hijos bien pues una familia hacia lo propio con su bebé un ecuatoriano un salvaje un individuo que nunca tendría que haber visto la luz del sol después de golpear a dos ancianos aquel día se lió a bofetadas con una pequeña criatura con un bebé observen ¡O te mato tu hija! ¡Wesh! ¡Wey! ¡Te la mato! ¡Me sa va pa! ¡Te la mato! ¡Soy pa' f***! ¡Ale fuzón! ¡Ale fuzón! ¡Ale fuzón! ¡Puta malparida! ¡A la próxima la mala cara! ¡Mile malad! ¿Ustedes dan crédito? ¿Ustedes han visto el bofetón que ese mal nacido le ha propinado a una criatura? ¿Usted se imagina que va con su hijo y se encuentra esta bazofia humana? porque yo no me lo imagino o sea es que no me lo imagino y me voy a callar porque lo que yo haría con este ecuatoriano es delito y además penal A mí no me pasaría yo la verdad es que estaría ya detenido es decir porque en ese caso no se me cruza una cosa así es decir y gracias a Dios y a Dios le pido que no me pongan una tesitura así pero si hubiera una cosa así yo no sé cómo reaccionaría pero habéis visto muertos de miedo los pobres padres pero porque no se sabe detrás del individuo que está agrediendo no se sabe si va armado si no va armado si la intención es de pegar solo al niño o de matar al niño o de matar a la persona que está ahí es decir igualmente este tipo de individuos sobran en la sociedad totalmente asquerosamente estamos admitiendo y si no se tendría que haber quedado en su país socialmente y lo digo por toda esa clase política de iba a decir un taco es decir que tenemos que soportar en España tenemos que convivir con esta clase de individuos que sobran entre nosotros y de la única forma que hay pues ahí tienes a tu gobierno que quiere traer más no Dios mío el mío yo si fuera el mío habría hecho unos cuantos cambios pero evidentemente no es el mío es el que han elegido otros muchos y yo tengo que de alguna forma asumir ese ese coste social y político lamentablemente el gobierno de todos el problema está en que que grado de responsabilidad tiene un gobierno para que este tipo de individuos convivan con nosotros es decir igual que por ejemplo los ocupas o igual que hay una parte alícuota de la responsabilidad que tiene un estado en este caso que salvaguardar perdón yo la pregunta que estás haciendo te la voy a resolver ya ya no pero es que es responsable es decir es responsable que esta persona esté conviviendo con gente porque lo que debería estar ese señor o detenido o cerca de un cibres perdona lo del cibres me gusta más detenido está los Mossos de Escuadra en la policía como siempre ha hecho su trabajo ahora este individuo donde está donde está en estos momentos como han visto los pobres padres no sabían donde meterse aquí hay un penalista estoy seguro que sobre la calle seguro vamos y el juez yo quería le mete en la cama con una le mete en la cama con un colacao el juez seguro que le vaya a cantar una nana miren previamente a atacar al menor de la forma en la que lo ha hecho solamente les pido que se pongan en la piel de esta familia por Dios que puedan imaginar lo que representa y el miedo que han pasado bueno el detenido había agredido a otras dos personas en cuanto a las otras dos víctimas una es un hombre de 60 años que ha sufrido cortes en la cara contusiones por todo el cuerpo de la paliza que lo ha metido por lo que tuvo que se ha trasladado al hospital del bar la tercera víctima es otro hombre cuyo edad no ha sido revelada ambos bueno están evolucionando favorablemente pero bueno y a esto por qué no se le tira al mar a la venga los buenistas venga hacerme un meme por qué no tiran al ecuatoriano al mar con una piedrecita de 20 kilos 200 kilos yo quería decir varias cosillas para empezar este hombre no sé hoy ayer que fue cuando pasó o antes de ayer no está ni tan siquiera en prisión preventiva está está en un centro lo metieron en un centro psiquiátrico segundo por qué Fernando no es responsabilidad porque la ley no funciona y no se hace nada es laxa yo lo he dicho aquí mil veces tercero por qué esto ahora resulta que nos llevamos todos las manos a la cabeza la metieron en un centro psiquiátrico y a lo mejor pasa algo porque se ha grabado si no se graba si no hay un tío una tía o lo que fuera que graba eso mañana está fuera se está fuera tiene un un delito de 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 daño de lesiones de lesiones no me salía un delito de lesiones como no pasa nada sería leve y está fuera y no pasa nada y no pasa nada y eso no es justo porque mañana vuelve a salir hasta que topa uno conmigo y digo si me topa ese es otro ese es otro tema que yo quería hablar yo sé el coste que a mí me toca querido Armando ya te pediré tu asistencia en el momento que me pase pero este señor no se libra yo pago con vino de Rivera vale aceptado porque le llevamos para la gente vale y el de los nícalos vale vale y eso es lo tercero nos estamos diciendo que estaban asustados que bien que estuvieran asustados que bien que estuvieran asustados porque si si el señor va para adelante y se pegan el que sale perdiendo es el señor manda un narices y el señor de 60 años que tiene cortes en la cara y magulladuras en todo el cuerpo y lo tuvieron que hospitalizar en el hospital del mar que y este tío está en la calle pues miren este tío lo que merece es que lo tiren al mar con 200 kilos en una bolada yo creo que estar en un centro psiquiátrico según hemos pero porque está grabado Carlos porque eso tiene una dimensión pero si no no se entera nadie y no pasa nada no no obviamente no queda impune no pasa nada te lo digo yo no 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 hay prueba es evidente que no no va a haber nada pues miren señores si se quieren indignar más tengo más leña que echar al fuego leña al mono verán seguimos en la misma línea de que aquí los protegidos son los delincuentes los de Ecuador los marroquíes bueno en fin gentuza que viene a delinquir a nuestro país y que el gobierno encima nos quita el dinero para mantenerles a ellos esto es la paradoja de esta basura de nación España es grande pero lamentablemente sus gobernantes la han convertido en una bazocia estaba recordando el día de la policía recuerdan creo que fue el jueves pasado no el martes perdón me estoy liando hicimos nuestro modestísimo homenaje en este programa que curioso verdad precisamente dos o tres días después se vuelven a reír de la policía quitándole las pelotas de goma vuelven a dejar como siempre la policía a los pies de los caballos para que una panda de voceros de terroristas verdad pongan de rodillas al presidente del gobierno con el culo en pompa verdad para colarle por la puerta de atrás esta graciosa verdad en fin una medida que va a poner a delincuentes a más delincuentes asesinos en la calle pues miren juzgan por homicidio imprudente voy a volver a leerlo para que no quede ninguna duda juzgan por homicidio imprudente al guardia civil que mató a un enfermo mental que intentó apuñalarle pues estamos calentitos Alfredo Perdiguero buenas noches hola buenas noches María José hola Alfredo la verdad que estamos absolutamente indignados por todo lo que está sucediendo la policía también quiero recordar hoy los jóvenes policías se echan a la calle sin chalecos con harapos una vergüenza o sea Marlaska ¿por qué no se queda en su ático de chueca y se dedica a dar fiestas? a cualquier colectivo no me voy yo a fijar en uno en concreto sabes que desde mi sindicato hemos pedido la emisión después del acuerdo con Bildu porque evidentemente lo que no ha hecho ha sido proteger a los policías y guardias civiles en el que de sus funciones y por dignidad torera simplemente debería haberse marchado dimitido o haber dado un paso al lado y sin embargo vemos que aquí el poder por poder ya ha prefirido quedarse y aguantar ese hordago de Bildu antes que defender a los pacíficos por encima de los violentos es decir esta gente que ha cambiado balas por pelota de goma es decir ellos mataban con balas y ahora nos prohíben las pelotas de goma contra los violentos pues evidentemente este ministro no merece nuestra merece nuestra reprobación y desde luego creemos que no es la mejor persona para defender los intereses de los que defendemos los derechos y libertades de todos los ciudadanos María José la verdad es que es tremendo y que ha sucedido con con este guardia civil que es lo que estamos denunciando continuamente a la policía os jugáis la vida cada día porque además no os permiten defenderos yo yo o sea yo es que creo que la policía debería dejar de trabajar mira si que es cierto a mi me ha indignado como este como muchos más por desgracia estos titulares porque sabes que cuando estamos a un lado de la justicia y nos ponen al otro lado para un policía un juez civil es lo peor del mundo mundial como para cualquier ciudadano evidentemente que le pasa algo así se encuentra en una intervención en el cual una persona en forma mental luego hemos sabido que tenía esquizofrenia paradoide se encuentra con dos cuchillos violentos por las calles ellos se le ven se meten dentro del coche la pareja la patrulla piden refuerzos policiales y asistencia médica porque digo como sabes que no podemos no quiere darnos taser porque entiende que dice que puede matar a la persona y que evidentemente con un tarsis hubiese acabado el problema porque simplemente le inmovilizas le reduces le ingrietas y le llevas al médico o le quedas detenido en función de la violencia inusitada bueno pues cuando intentan intentan apuñalarlos con dos cuchillos no con piedras o un palo con dos cuchillos ellos le digo piedra y refuerzos policiales con palabras para que los espectadores tengan claro os voy a matar y voy a morir matando policías es decir no es una no es una armita de la caridad sino son amenazas graves amenazas de muerte contra los dos compañeros de la guardia civil cuando llegan varias patrullas más evidentemente le rodean para intentar reducirle él intenta acometer a uno este tira tres disparos al aire e irse a correr y el que va más cerca de él cuando se da la vuelta e intenta acometerle dispara dos veces a las piernas a las piernas parte no vital y es el compañero que hagas decir todo el titular que ahora le enjuician por homicidio imprudente es decir el protocolo nuestro que disparar al aire si persiste sacar el arma si persiste en su actitud violenta disparar al aire si persiste en su actitud violenta disparar a partes no vitales pues esto que ha cumplido el protocolo que entendemos que casi casi nos apuñalan antes de poderle disparar al paisano pues el señor ha muerto como consecuencia de haberse desangrado pero ni procesalmente nos protegen y mucho menos desde interior vergonzoso Alfredo Perdiguero todo nuestro apoyo nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento a la policía y vaya ministro de interior y como nos están dejando a todos a los pies de los caballos especialmente a la policía que son los garantes de nuestra seguridad y además trabajando para un gobierno que les impide protegernos que les impide defendernos verdaderamente creo que sois héroes la verdad es que sí querido Perdiguero un abrazo enorme de vuelta muchas gracias buenas noches querido mío les impide defendernos y aún así nos defienden como decía como decía don Alfredo Perdiguero es que está claro a ver el primer enemigo de la propia policía es el el ministerio de interior que es el que tiene que apoyar a la policía es decir que es que el primer enemigo que es que el que tiene que facilitarle de alguna forma la labor y no ir en contra del propio cuerpo de seguridad es decir es que pero ya no este caso ya no es este caso que es flagrante o sea en el caso que por salvaguardar ya no la vida del propio policía en este caso de la gente que estaba interviniendo en ese momento que iba contra su integridad puesto que él iba armado y lógicamente hace lo que está reglamentariamente estipulado y el señor Perdiguero lo sabe perfectamente es decir disparar al aire y luego ante la inmediata agresión coger y repeler la y que tengamos que estar sobre tengamos que juzgar de manera muy rápida Carlos nos vamos a la policía yo creo que esto no va a quedar en nada salvo en el disgusto del pobre agente que se ve una vez que ha cumplido todas las normas reglamentarias ante un caso bueno pues fortuito es evidente no hay no hay dolor ni siquiera eventual es decir está cumpliendo el protocolo pero pues la verdad es que siempre esa solidaridad que tenemos que tener con quien lo defiende pero te tiene que pagarle dinero lo defiende bueno la responsabilidad civil bueno se lo paga el Estado eso no lo ha dicho nadie 180.000 euros pide la fiscalía bueno otra cosa es que el tribunal decida o no que ha habido o no responsabilidad mi pregunta ¿tú crees que es normal que pida 180.000 euros la fiscalía? y si la pide se lo pueden dar Carlos sí sí el mundo al revés señoras y señores exacto el mundo al revés colacelantíox para los que quieren envejecer pero de la mejor manera posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantíox de mundo natural es un complemento perdón alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o también el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es vamos con la recta final del programa no se lo pierdan queda un grueso potente pres mainly con la recta a dejar il entre OFFICER cket ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Mató a su amante para ocultar que era homosexual y para tener sexo con cadáveres, como estamos. Prefirió matar a su amante a desvelar que mantenía relaciones homosexuales, pero de poco le ha servido. Ahora todo el mundo sabe lo que quería ocultar y también de lo que es capaz. Eso sí, no tendrá la oportunidad de volverlo a hacer. Pasará el resto de su vida en la cárcel. No, no ha sucedido en España. Kylen Pratt, de 23 años, ha sido declarado culpable de homicidio en primer grado por el asesinato de Nasir Johnson y ha sido sentenciado a cadena perpetua. Ha tenido lugar en Filadelfia, en Estados Unidos. Si esto hubiera pasado en España, le tendríamos que mandar la compra a casa al asesino. Ya le habrían entrevistado en alguna cadena de televisión. Y sobre todo el juez le habría dejado en la calle, que es lo verdaderamente importante, pero en países como Estados Unidos, el que la hace la paga. Pero luego vienen los buenistas y no les gusta esta idea. Lástima. Sí, parece ser que le cortó el cuello, lo debo yo, y se lo llevó a un garaje y tal. Lo que pasa es que yo no sé qué ha pasado con este hombre, pero posiblemente a lo mejor sí que debería de estar... Este sí que a lo mejor debería de estar en un centro siquiera, digo. Porque, claro, matar a la pareja y tal porque eres homosexual, hoy en día ya eso no se lleva. Está muy superado. Yo creo que está superado. Pero hacer el amor, bueno, el amor, con cadáveres, yo creo que eso, Carlos, no es muy normal. No, bueno, es un caso, yo creo que muy patológico, porque es verdad que hay gente que son malos, o sea, no es que estén enfermos, son malos de naturaleza y hacen maldades, pero también es cierto, no lo vamos a negar, que hay gente que está enferma, que lamentablemente hacen mucho daño y que la sociedad tiene que apartarlos de la vida social para que no se hagan daño ni a sí mismos ni a otros. Este, pues, parece que cumple un poco ese perfil, ¿no?, de gente que no rige bien con sus... El mismo caso que dices, don Carlos, el mismo caso que hemos comentado antes de la policía, es decir, que una persona que tiene una determinada, además, diagnosticada, una enfermedad mental, como en el caso que hemos comentado antes de la policía y de la Guardia Civil, son casos típicos que va a haber en la sociedad y vamos a tener frecuentemente y estamos rodeados, lo que sí que es verdad, el Estado, de alguna forma, es garante de que eso no ocurra y dejar esa situación al libre alberdrío de poder verse en una situación así. No, hombre, y que tiene que haber unas normas, Fernando, y que tiene que haber unas normas y que las normas hay que cumplirlas, es que no te los puedes saltar, que es que aquí nadie va, o casi nadie va a una prisión preventiva, aquí no pasa nada, aquí salen todos y luego se acuerdan tal, no sé qué, llegan a un acuerdo, no pasa nada, tiene que ser algo muy, 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 muy gordo. Yo te digo que en el caso de la niña le pasa al Guardia Civil, al Guardia Civil sí le pasa, pero en el caso de la niña no le hubiera pasado nada, coge una lesión esta, no sé qué, ¿qué le ha pasado? Un bofetón, nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, con los ocupa, no pasa nada, te quedas en casa, no pasa nada. No nos vayamos del tema, la abuela en el juicio, pobre mujer, dice que este monstruo que era adorable, dice siempre trabajó y mantuvo su trabajo, tenía un buen corazón, era una persona adorable, todo el mundo lo quería, nadie podía decir nada malo de él, nada asegurado, entre lágrimas la abuela del fallecido, fue asesinado porque era homosexual y porque el hombre que lo mató no quería que nadie supiera que tenía una relación, ha querido añadir la fiscal, según se desprende de la investigación, Pratt tenía relación con mujeres, también con otros hombres, pero lo mantenía en secreto, por eso perpetró este crimen del odio, en una madrugada de febrero de 2022, pero a cadena perpetua, señores. Ojalá, ojalá, ojalá pudiéramos tener eso aquí, es decir, de alguna forma se habría, se habría, escucha, ojalá tendríamos esto aquí porque seguramente que todos los delitos de, digo, de derivados del terrorismo que hemos padecido en España, ahora mismo se librarían de otra forma distinta que a la que estamos teniendo ahora mismo que ver repugnantemente en nuestra sociedad. La historia es muy periodística, Capa. Sí, de luego tienes todos esos elementos casi de true crime, ahora tan de moda, de hacer un relato periodístico, lo que pasa es que cuando, además de la ficción o de la traslación, hay hechos que afectan a las personas, pues también tenemos que ser muy cuidadosos y en esto yo quisiera repetirlo, distingamos también a los malos que son malos y tratemosle como malos y aparte tal, con los enfermos que también los hay, es lamentable, pero es así, es decir, hay enfermos mentales. Pero la pregunta es ¿por qué están en la calle? Entonces es cómo la sociedad tiene que tratar, distinguir y protegerse a ellos y a la sociedad en un caso de enfermedad. Pero ¿por qué están en la calle? Nos hemos enfrentado también en casos en nuestro país de personas que tienen alteraciones que no les permiten vivir en sociedad. Es terrible, es duro, lo sé, pero es que hay personas que no pueden, o sea, no podemos ir a coger el autobús y encontrarnos a una persona que le están diciendo al oído que nos mate. Lo ha dicho antes y creo que lo ha comentado don Armando. Es decir, el carácter laxo que tiene, sobre todo, nuestro código penal en el que el principal, el principal, va a hacer la redundancia, el principio que tiene nuestro código penal y nuestro sistema punitivo de aplicación de las penas es completamente y sobre todo porque además así lo marca, es resocializador. Es decir, que lo que se trata es de que, de lo que se trata de administrar la justicia de tal forma que al individuo que sea culpable o que sea el culpable, es decir, se vuelva, vuelva otra vez a resocializar entre los individuos lo que apetece. Sí, pero aquí, Fernando, hablamos de otra cosa. O sea, una cosa es la reinserción que eso es verdad, que ese es nuestro principio informador de nuestro código penal constitucional. Otra cosa es la enfermedad mental que en todo caso es un accidente parcial o complejo. Claro, pero eso, pero no deja de ser una laxitud absolutamente social. Es decir, que cuando tú eres condenado y además las sentencias firmes a un determinado año de cárcel no los cumplas, sobre todo con determinados delitos, es decir, por ejemplo, el terrorismo, cosa que estamos viendo ahora de una forma asquerosamente repugnante ver. Es decir, que haya todavía delitos que no se hayan cumplido y que no se hayan podido y que la persona que esté cumpliendo se vea beneficiada por una serie de errores políticos, sociales de los que yo no soy responsable y ni me siento responsable ni todos los que nos ven. Pues vamos con más vídeos. Hemos visto el de esa criatura al cual el ecuatoriano que nunca tendría que haber visto la luz del sol la agrede de un bofetón terrible, pero ese miserable le recuerdo que había agredido a dos personas más a un hombre de 60 años la pariza que le ha pegado con cortes en la cara está en el hospital. Bueno, esto ocurría en Montjuic, en Barcelona. ¿Les parece bien que nos vayamos a Bilbao? Esta es la España en la que vivimos, esta es la España en la que pagamos, la España por la que el gobierno nos está esquilmando y arruinando. Estamos viendo miren, por favor, esto es Bilbao a este hombre miren cómo lo tienen miren cómo lo tienen él no hace nada está muerto de miedo son tres tres basuras como han podido ver son ladrones reincidentes díganle a este hombre que está en el suelo y que le han robado no voy a entrar en el robo de económico voy a hablar de la situación de ese hombre en el suelo 18 25 y 36 años tienen estas basuras que por cierto qué lástima que sus madres no abortaran se podrían haber caído de un caballo lo digo porque como nos los vamos a volver a encontrar pues yo hubiera preferido que la madre se hubiera caído de un caballo así hubiéramos evitado verdad circunstancias como estas y más porque son reincidentes la pregunta es qué carajo hacían estos tres miserables en Bilbao en la calle han sido enviados a prisión de forma provisional tras su detención por la policía los tres protagonistas del vídeo del asalto que grabó un ciudadano y entregó a los agentes actuantes como prueba insisto tienen 18 29 36 años y son reincidentes en ese momento tal y como se observa en el vídeo que grabó este ciudadano inmovilizaron a la víctima contra el suelo y mientras la estrangulaban comenzaron a desvalijarla por completo los ladrones incluso se percatan de que alguien les está grabando hacen el ademán de detenerse pero continúan con el robo sin importarles la presencia de los testigos esta es la España que estamos pagando esta es la España en la que vivimos reincidentes o sea no lo puedo creer esto como bien decía Armando antes lo vemos porque alguien se paró y lo grabó que por cierto con cierta valentía podría haber sido también objeto de una agresión por parte de ellos y no estoy seguro de que esto bueno hemos conocido noticias en el Raval de Barcelona toda esta semana con timoas otro vídeo vámonos a Manresa aquí estamos viendo cómo se asalta a este anciano de 71 años para robarle el reloj que en la ciudad de Manresa el ladrón tenía múltiples antecedentes por hechos similares he dejado para el final el más tibio pero bueno han visto la violencia ¿verdad? de las culturas más antiguas yo creo que es la grave sobre todo de las que estamos ahora mismo y sobre todo porque hablando antes y sobre todo teniendo aquí gente tan en el estudio tan buena del tema del derecho penal y de la aplicación sobre todo de nuestro derecho penal es muy difícil y ustedes sabrán perfectamente que en la ley árabe el que roba en algunos casos le cortan las manos si se excepciona y le amputan determinados miembros es imposible que esta gente que está haciendo eso lo vuelva a hacer ah pues bueno mira me parece una idea aceptable como la justicia no no les mete donde les tiene que meter para que no vuelvan a ver la luz del sol pues bueno por lo menos vamos a evitarlo parece una buena idea nos tenemos que ir querido mío permítanme que les lleve a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy de manera muy rápida que nos vamos no, si os dais cuenta muy rápido si os dais cuenta gente mayor claro muy vulnerable con lo cual y bebés son cobardes claro estas ratas eso en tres en el peor de los casos tres o cuatro años están fuera y volverán por eso me gusta el ojo por ojo diente por diente chas chas con Dios Armando Pérez muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carlos Capa la verdad es que con una enorme indignación nos despedimos en el día de hoy cuídense por favor viven en un país en el que nadie va a cuidar de ustedes buenas noches nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo